Música Pues aquí no se puede hacer mucho porque no hay frente de empleo, éxito, digamos. Simplemente hemos estado soportando con el poquito de sueldo que nos han dado. Si nos damos automáticamente de alta en el seguro en otro trabajo, pues acá ya quedamos fuera. Dejamos nuestra retiración y esas cosas. Y pues los que tenemos crédito en Conavit, si nada, pues a veces no cobramos nada. Sí, ya incluso unos ya emigraron a Estados Unidos. O lo mismo en la situación, y otros andan trabajando fuera, aunque sea por ahí es un trabajo sencillo donde no requieran seguro. Pero ahorita no sabemos qué vaya a pasar. O sea, estamos en la incertidumbre que estábamos esperando si nos van a liquidar o para irnos a buscar otra fuente de empleo. O vaya a continuar, que es lo que queremos que continúe, para no salirnos de aquí de nuestra comunidad. Tengo mi tienda, mi negocio, y ya ni los niños ya mero no compran una golosina o algo, por lo mismo, que pues no hay dinero. Pero ahorita estos tres meses últimos han sido peor, señor. Sí, porque ya no se vende. Ya mero ni gente, de por sí está triste aquí el pueblo, porque están las casitas así, pero no, hombre, en serio. Antes ganaba yo tres mil, tres mil, quinientos, cuatro mil pesos. Y seiscientos pesos para ahorita, pues no, prácticamente tenemos que buscar otro trabajo. Ya con la familia, no, no, se completamos. Ahora sí que si se cierra, pues a salir, si uno en otro país, a ver a dónde, se va a trabajar. Luego pues tengo dos niños. Mi niña está enferma, trae un soplo en su corazón, entonces tengo que estar yendo a Querétaro. Y a veces cuando no se completa uno, a ver quién me presta, a ver. Tanta dura. Pues ahora sí que si se compraban, por decir, mil pesos de mandado, pues ya no, no se compra. Porque no me alcanza. Entonces lo poquito que se alcance y eso. Entonces se milita uno de muchas cosas. Nosotros como quiera, pues estamos jóvenes, podemos irnos a donde sea. Pero algunos señores que ya no pueden salir o ya por su enfermedad, ya no les dan trabajo en cualquier parte. Que den el permiso para que se arranque esto. Porque pues está dura la situación aquí. Si no, pues el pueblo se va a quedar faltado. Ya ahorita la gente no gasta mucho, ya además gasta indispensablemente. Nosotros ahorita estamos rolando cada 15 días un grupo de máximo 10 personas. Aquí la única fuente de empleo que tenemos nosotros y prácticamente si cierra, pues toda la gente se va, tiene que salir a buscar trabajo. De hecho, ya hay mucha gente que ya han salido a trabajar. Porque prácticamente con 800, 900 pesos por semana no acompletamos para ayudarnos a las familias. Prácticamente el cierre pues tiene que salir, prácticamente dejaríamos nuestras familias zonas. Muchos van a tener que ir a Estados Unidos para estar, para mantener a sus familias, más que nada. Pues muchos están, o así que se han acostumbrado, se han adaptado a lo que están ganando. Y están aquí esperando a que caiga, que se abra la mina. Así que tenemos que adaptarnos a las necesidades como nos tengamos. Y hay muchos que sí han salido a buscar trabajo. Digo acá, Querétaro, San Juan, Cadereyta. Tienen que salir a buscar trabajo. Cuando la mina estaba abierta, pues sí había más flujo de dinero, todo. Y lo puedo mantener. Pero ahorita de que fue el cierre, sí se ha bajado consideradamente las ventas. Yo era quebradorista. Quebrábamos el mineral que nos llegaba de adentro de la mina. Es muy bonito. Trabajábamos los tres turnos. Primera, segunda y tercera. Sí, porque ya ahorita ya nos dan muy poquito. Entonces pues de plano eso que nos dan ya no nos alcanza. Y pues nosotros hemos estado viendo que ojalá y se arranque esto, ¿no? Porque es el único empleo que tenemos aquí. El único trabajo, la fuente de trabajo que hay. Ya llevamos varios meses, siete meses sin trabajar. Y pues nos lo estamos viendo bien difícil. Ahorita ya no tenemos dinero. Y pues no hay ni para dónde. No hemos podido salir porque nos tienen aquí de que, pues que va a haber alguna junta. O cosas así que nos avisan. Entonces hay que estar aquí. Tengo seis hijos. Y todos están estudiando. Mi marido lo mataron hace 16 años. Lo mataron en Querétaro. Entonces me quedé con todos mis hijos. Y ya les digo, ya es mucho tiempo. Ya ahorita la empresa dijo que dos semanas. Y si no se arregla esto, se va a cerrar. Y si se cierra, se quedó solo el pueblo. Y si no se arregla esto, se va a cerrar. Y si no se arregla esto, se va a cerrar. Y si no se arregla esto, se va a cerrar. Y si no se arregla esto, se va a cerrar.